Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? 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 Gracias por ver el video